Se cierra el telón para uno de los grandes del mundo del espectáculo. Entérate de quién nos estamos despidiendo el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, este mes de noviembre lo hemos tenido totalmente lleno de sorpresas bastante negativas acerca de grandes personajes del medio artístico que lamentablemente han fallecido y le hemos tenido que dar un último adiós. El día de hoy a través de Famous Close Up nos sumamos nuevamente a un duelo nacional para despedir a uno de los grandes del entretenimiento quien estuvo con nosotros por muchísimos años en la pantalla chica haciéndonos reír. Se trataría nada más y nada menos de Agapito, el gran Luis Miguel Hernández quien se dedicó al mundo de la comedia a pesar de que muchos consideraban que su estilo de trabajo era bastante pesado. Él a sus 48 años perdió la vida y aún no sabemos cuáles fueron las razones reales por lo que esto sucedió. A través de la cuenta de Twitter de una de sus sobrinas pues nos dieron esta lamentable noticia la cual no podíamos creer ya que Agapito realmente no era tan mayor de edad. Esto fue lo que nos dijo su sobrina Caro. Cero conducta en la escuelita fue parte de mi infancia porque mi tío estaba ahí, Agapito. Acaba de fallecer y nunca había visto llorar tanto a mi papá como hace una hora por su primo. Qué EDP mi querido tío Miguel. Gracias por tantas risas y enseñanzas por querernos tanto. Toda la familia de Luis Miguel Hernández está completamente devastada, incluso muchas personas allegadas a él. Una de estas personas se trataría de Jorge Ortiz, el productor de programas como Escuelita y Cero Conductas. También se pronunciaría a través de sus redes sociales para darle un último adiós al queridísimo Agapito. Acá él dice, La familia Ortiz de Pinedo lamenta el sensible fallecimiento de su amigo y compañero Luis Miguel Hernández Sánchez Agapito. Qué EDP fue lo que escribió el productor de Cero Conductas. Lamentablemente esta noticia corrió de momento para otros, como les comenté, fue algo bastante sorpresivo, pero sobre todo lo que está ocurriendo ahorita es bastante lamentable. Luis Miguel tenía un estilo de comedia bastante interesante y sobre todo bastante fuera de lo común, sin embargo esto era muy bien aceptado por la comunidad LGBTI, por lo cual en su fallecimiento a través de Twitter y a través de las redes sociales comenzaron a hacer una campaña en contra de este queridísimo actor de televisión. Lamentablemente es una lástima que en momentos tan duros para la familia, en este momento las personas de la comunidad LGBTI se pronuncian únicamente para desprestigiar su personalidad y sobre todo su trabajo. Evidentemente hay que entender que este tipo de momentos son completamente dolorosos, no importa quién haya sido ni mucho menos la causa por lo que esto haya sucedido. Debemos tener un respeto por delante. Amigos, también les recuerdo pues que hasta el momento no se conoce si Agapito sufría de algún tipo de enfermedad, por lo cual pudiese haber sucedido esto, sin embargo él siempre mantenía su vida privada muy al ras del escarnio público por razones como las que les acabo de mencionar. Actualmente él estaba alejado de las pantallas de la televisión chica, sin embargo se había dedicado a las redes sociales y a abrir un canal a través de su cuenta de YouTube, en donde tenía un programa llamado Agapito Show, donde personificaba pues diferentes personajes los cuales lo llevaron a él a la fama. La última vez que pudimos ver a Agapito en su canal de Agapito Show fue el pasado 30 de octubre, luego de este día él desaparecería completamente de todas las redes sociales, por lo cual pues se están generando muchísimos rumores al respecto. Por otro lado, en el programa de hoy pues Andrea Lengarreta se despidió con el siguiente mensaje. Nos da mucha tristeza porque el actor Miguel Hernández, quien diera vida al personaje de Agapito en Cero Conducta y La Escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, falleció. Tenía 48 años de edad y se desconocen los motivos de su fallecimiento. Esto fue lo que nos comunicaron a través del programa de hoy. Los invito a darle un mensaje lleno de amor a este Agapito, por supuesto muy bien recordado. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.